El número de muertos por el atentado con un camión bomba en una zona de alta seguridad de Kabul en Afganistán subió a 90 con más de 463 heridos, con lo que se convirtió en el atentado más sangriento de los últimos 15 años. El camión cargado con explosivos explotó la mañana de este miércoles en una zona de seguridad donde se encuentran las embajadas de Kabul cuando cientos de personas se dirigían a sus puestos de trabajo. Rusia disparó este miércoles cuatro misiles de crucero contra posiciones de la organización yihadista Estado Islámico cerca de la ciudad de Palmira, en el centro de Siria. Los misiles alcanzaron todos los blancos, en particular refugios en Palmira, donde se encontraba material pesado y extremistas. La armada rusa resaltó que quedó demostrada su capacidad para lanzar ataques eficaces con armas de alta precisión en un plazo mínimo una vez recibida la orden. El empresario colaborador de la NASA, Robert Bigelow, afirmó que está absolutamente convencido de que los extraterrestres existen y que además viven entre los humanos en la Tierra. El también director de la compañía, Bigelow Aerospace, dijo que le da igual lo que piense la gente de sus creencias, porque eso no cambiará la realidad de lo que sabe. Su compañía aeroespacial desarrolla y fabrica estaciones espaciales para uso comercial y tecnologías del futuro, que permitirán a los héroes humanos habitar en un futuro del cosmos. Gracias por ver el video.